hola chicos como esta la vez su protogo y mire que estamos una vez más en wasteland survival y continuamos con nuestra aventura de seguir aquí en wasteland pero nos vamos por ahí a hacer misioncitas ya saben misioncitas itas itas aunque aquí tengo como que una arma que no me gusta aquí si la podemos cambiar porque esto no puede ser vamos a sacar esta aquí rapidito y por si acaso nos quedamos varados por eso aquí estamos tenemos aquí mina de hierro árboles de fresno y turracho vamos a ver qué podemos hacer acá vamos a hacer una paredita como la que estábamos haciendo vamos a ir subiendo por aquí y no hay clavitos y clavitos o sea vamos a hacer unos clavitos y los vamos a ir haciéndose que pensé que tenía tengo esclavos de esto vamos a ver vamos a hacer unos 20 y de esta vamos a hacer una puede ser una paredita mire que hay dos puertas como hay dos puertas aquí una ventanita mire esta ventanita y listo listo porque creo que no puedo hacer otro así así mira si puedo hacer otro ya listo entonces aquí quedaría nada más la pista la la puerta bien siempre trato de hacer como una paredita o dos paredita por día hay nada así porque no no todo el tiempo que me va a llevar esto o sea acá listo recuerden que cada vez que que vayan a salir por lo menos de su base tienen que percatarse primero mejor dicho antes de cerrar el juego percatarse que la ira del bandolero esté vacía o bueno al menos que esté llena porque si está llena usted lo que hace usted lo que hacen es dejarlo afuera aquí por ejemplo la de ellos adentro porque todavía le falta un cachito pero mayormente si estás creo que inclusive cuando entras que me ha pasado yo entré y me están atacando pero entré en el tiempo de ataque y estaba fuera de la base o sea estaba en la ciudad el personaje entró y pudo limpiar la zona con los enemigos ahí atacando o sea que aunque tú no esté en la base y entré en el tiempo reglamentario posiblemente puedes atacarlo antes de que ellos se vayan es posible que pase sí pero no es que eso no quiere decir que van a dejar los muñecos afuera o sea por ahí deambulando porque si los pueden matar igual o sea el chiste no es que los mate el chiste es que los que pierden los recursos entonces no es no es bueno porque al final pierde los recursos y vaina y entonces estás ahí cagándola te quedas sin recursos y porque no sabías no sabías que si te atacaban pasaba eso simplemente deja tu muñeco full full armado en tu casa en tu base en tu vaina y pues como hago yo cosa que ese muerto ahí se quita no se quita nunca gracias ni que quita ese pues le iba a matar y no quería y tenemos otro hierrito siempre aprovechando en serio me está atacando y me está pegando por la pared que es sucio en la esquina y el personaje no respondía espero que esto creo que aquí no se me fue cuño esto está trancado aquí ah bueno no se encuentra pues listo el pollo y la gallina y nos vamos por aquí hay un tipo mira listo vamonos no que tú gastas esa arma ahí no puede ser el magato excesivo que tú haces super no pero es que eso es algo normalito es normalito ustedes pueden usar aquí el macito lo que pasa es que ya esta arma está tan rotísima en el aspecto de de que para zona nevada es un paseo rota está en esta esta a nivel 5 esta a nivel 5 esta está en esta esta está en rota pero rota está en la morada la morada si está en rota se te revienta la armadura de dos tiros un tiro y aunque tú lo leas ahí que dice que en pocos años no joda te pegan durísimo como que el crítico como que si es más específico o sea si si lo es real un crítico real encima que son industriales son planos industriales que te dan mucho más daño que cualquier arma normal groseramente si dan unos daño el que es lo que hay aquí no es que tú no desconstruyes esa arma que tienes ahí tienes una pistola morada y no la podemos conocer porque no la tiene ah yo la puedo tener pero y el material para repararla yo estaba aquí escondido eh que perro puede echar que tengo dinamita aquí porque si no me queda una no perfecto esto hay que aprovecharlo aprovechen lo que pasa es que antes se aprovechaba cuando tenías la dinamita en el bolsillo pero cuando no tenías la dinamita en el bolsillo si mira si yo me llevo los muros para los muros me llevo para reparar los pisos mejorar los pisos mejorar las puertas la herramienta para mejorar la en caso de que se me rompa la la mochila coño ¿dónde está el otro animalito? joder mira busqué nevado mira menos mal que menos cosas que pasan mira menos mal que me di cuenta y revisé cuida yo piraba chiquito que ponerme esto aquí me pasó así que yo entré a mina de hierro y me tocaba hacia la derecha y bajé y después fue que me di cuenta que era arriba porque mayormente salen abajo se me fue y le metí el conejo estoy viendo el mapa pero no estoy viendo los bichos que aparecen en el mapa o sea estoy viendo el mapa aquí por si me sale el el bicho amarillo ahí o no lo pesque por el mismo sitio porque abajo hay un coñazo de gente uy me quedé bugeado ahí me he como trancado creo que le metí ay me lo se va a azul eh por ahí estaban unos diseños de unos animalitos o mascotas que me sirve pero supuestamente estaba calificando a wellland de ay lo mate lo mate que suerte ese fue un lechazo yo que el último le pegara crítico ese fue un lechazo va a ser que le di rápido para ver si le pegaba pero traté de tensar mucho más el arco para poder tener el éxito en eso mierda que lejos aquí gol eso lo vamos a hacer de hacer las misiones en zona nevada es que es muy brutal la cantidad de bichos que te de 10 galletas y 10 y 10 galletitas o 10 cuadritos en 5 dólares queda recho y aquí nos toca es esto ahí está cuando no sepan por dónde ir ustedes rastrean la misión le sale el ojito aquí y le aparece automáticamente que tienes que ir hasta esa zona una vaina así la dicha zona es como una guía porque hay mucha gente que no conoce qué sé yo dónde queda bosque seco entonces la gente busca bosque seco por todos lados en todos los bosques un bosque seco pues resulta que hay una zona que se llama bosque seco y nadie va para esa mierda si quiere conseguir en este momento eh recursos para hacer la curación moral porque me da tanto la esta mierda siempre es lo mismo puto la de mierda pero es esta zona porque la demás zona no me da eso es mucha mierda mira que largo eh mira si conseguimos el carajo con sus amiguitos bueno la vaina era aquí será por aquí arriba? coño tampoco es por ahí uy por ahí va a pasar cristo aquí arriba mira ya está verga ahí no está más arriba lo normal así que no es por aquí le damos la vueltica por aquí le damos la vueltica por aquí por aquí por aquí gracias mis son aunque no debería agarrar esa vaina pero que mortadela salgan pues párense toma 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 saca la mierda he perdido casi nada de la armadura ahí está como una vaina de ésta listo sencillito siempre mira lo fácil de conseguir por ejemplo las ofertas de avena es que puedes trasladarte mucho más fácil por el te o sea por todo el mapa y no tienes rollo pues nada por eso es que yo tiendo a dejar por lo menos el caballo con una cierta cantidad de avena y por ejemplo aquí una avena así y siempre que me quedo sin energía aunque no quiero usarle la moneda pues recorto el recorrido para que llegue a cierto sitio y el resto lo hago con avena o sea siempre como que voy complementando una cosa con la otra para que no haya tanto gasto en moneda o tanto gasto en en avena pues y créeme que si si se gasto así que ven siempre sigo disparando porque a veces el bicho se devuelve y resulta que hay un bicho ahí perfecto ese crítico si es un de chimbo que lo que se empezaba porque coño y tienen poquita ropa tampoco se van a reventar por estos perros así a mí son facilito pues facilito ya saben cómo sacar los planos inusuales los industriales los industriales ya saben que tienen que tener una alianza o hacer competir en la en la tabla de bueno no necesariamente tiene que tener nada nada una alianza porque si por ejemplo tú tienes pero es muy bueno en el cañón de prueba y haces a que me estaba comentando algún suscriptor que me parece una idea súper importante antes que la vayan a negociar supuestamente me dice pues resulta que si tú repites el cañón de pruebas tienes una probabilidad de que recuperes por ejemplo o sea haces un gasto de cuatro monedas y repites el cañón de prueba pierdes cuatro monedas te ganas 90 o sea si lo haces hasta el 18 tendrás una mina ahí fácil que me pasa que en el cañón de prueba gasta un poquito de arma gasta un poquito de curación digo un poquito porque es un pocote bueno un pocote no es una cierta cantidad de monedas de curación que la moneda por ejemplo que tú tengas 380 te ganas por cada 90 monedas te ganas y bueno la primera vez no te la cobran obviamente te ganas vas ganando 90 para la segunda ronda tú reinicias el cañón de pruebas y juegas hasta el 18 en que llegas hasta el 18 te dan 10 lingotes de hierro de acero perdón te dan varios tablones varias varias recursos que necesitas para para jugar como romblones no romblones te dan lingotes de acero lingotes de hierro y tablones de narices o tablones de fresco malas monedas repites otra vez te dan lo mismo repites otra vez te dan lo mismo y así te vas llenando de recursos pero la cuestión es que tu armadura aguante que tengas buenas armas que tengas buenas eh amuletos y anillos y que tú tengas buena curación si tienes buena curación tienes una mina ahí que puedes convertir tu base en segundos a mejor tanto en las mesas como en las eh como subir tu mesa subir tu cofre todo eso y encima te queda un repele para poder poder fortalecer los muros de tu base central para que no te roben los mamarrachos bandidos estos pues te rompen eso si tienes una pared de mierda le dan un hachazo y te se meten y te roban el chiste que por eso es que tú ves que yo estoy subiendo mis mis paredes porque te rompen una pared porque tienes que lanzarte por lo menos dos dinamitas para tumbarme un muro de eso o tres o cuatro claro como son las computadoras obviamente va a ser va a gastar un poco menos pero siempre coño le va a costa meterse por lo menos hasta adentro está dentro de mi base está dentro de mi base tiene que tumbar un coñazo en muro para poder entrar a mi base y tengo pensado quitar ese cofre que está exactamente ahí cerca del letrero porque ellos van es por los cofres no sé si se dan cuenta que hay por ahí un vídeo que yo tengo en la lista de reproducciones cuando el bicho se mete hasta frente del letrero y me roba el cofre que está ahí los recursos que están ahí yo lo mato a él y le saco lo que él me sacó del cuerpo del bicho pero bueno inténtenlo así si quieren subir su base rápido lo pueden hacer yo creo que eso lo van a nerfear o van a disminuir las monedas para que tú puedas entrar o repetir la la vuelta obviamente y ellos siempre van a ganar porque siempre van a necesitar recursos para poder reparar sus armas y allí entonces vas a tener que buscarle la vuelta así que nada les doy un gran saludazo pues y hasta luego pues